La garganta siempre es el órgano de choque de cuadros infecciosos e inflamatorios, que a veces se confunden la cosa. Infección es fácil, es cuando uno tiene fiebre o dolor de garganta y es por contacto directo. Eso es claramente en lugares cerrados o por compartir un mate, etc. Eso es lo que es infección. Lo que hay que cuidarse ahora es la inflamación de la garganta. ¿Sí? Que es lo que ustedes están preguntando. Y la inflamación de la garganta es el típico dolor de garganta de invierno, porque el paciente no tiene ni secreción, no tiene fiebre y duele la garganta. O sea que no es para un medicamento, no es para un antibiótico, si se quiere. Si no hay fiebre, no es para un antibiótico. Es una inflamación de garganta. Esa es la gran diferencia. Cuando uno tiene dolor garganta y tiene fiebre, es una infección y bueno, ahí sí que hay que medicar. Pero cuando es dolor o picazón y generalmente el paciente no tiene secreción nasal y no tiene fiebre, eso es una inflamación. ¿Y por qué se inflama la garganta en esta época? ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, por los cambios de temperatura. Uno está en lugares cerrados, calientes y sale al aire frío y respira por la boca y el aire entra frío, sucio e irrita la garganta. Esa es la principal causa. Después, para no evitar la inflamación de garganta en lugares cerrados, lo ideal es que esté calefaccionado, pero también a la vez un poquito ventilado, porque el ambiente si no se seca mucho con los calefactores, con los aire acondicionado, frío o calor, tiende a secarse en los ambientes. Y eso uno hace cuando uno hable, respira un poco por la boca y la garganta se irrite, digamos. Entonces nos van bien. Doc, lo interrumpo un minutito porque quiero preguntarle mito o realidad, pero siempre es común, sobre todo a la gente más grande, pero es lo común que te digan, bueno, si vas a salir, cubrite la garganta, manténela cubierta. ¿Esto es mito? ¿Es realidad? ¿Pasa algo si me da aire en la garganta, en la piel directamente? ¿Qué hacemos con eso? No, en general, más que cubrir la garganta, lo que hay que cubrir es la boca y la nariz, ¿sí? Porque la nariz es el filtro perfecto del aire. Cuando el aire entra por la nariz, la garganta llega caliente y purificada. Cuando uno no respira por la boca, el aire entra sin calentarse, sin limpiarse, y ahí es donde se inflama la garganta. Entonces, más que cubrirse el cuello cuando uno sale, tiene que cubrirse una bufanda, la boca y la nariz, para poder respirar un poquito el aire más caliente y un poquito más húmedo, digamos. Más que el cuello hay que cubrirse la boca y la nariz. Entonces, Doc, por ahí habría que aplicar, pienso en base a lo que preguntaba Maru, esta respiración que muchos creen que tiene que ver solamente con lo deportivo, pero también se tiene que aplicar para la vida, que es justamente tratar de que el aire entre por la nariz y expulsarlo por boca. Totalmente, eso es la clave de todo. Si la nariz funciona, la garganta no se enferma nunca. Si la nariz no funciona, la garganta vive irritada. Por eso uno tiene que inspirar por la nariz y expirar por la boca. Y ustedes que son trabajadores de la voz, si están congestionados, hablan cinco minutos y seguro les está picando el molesto en la garganta. Entonces, lo que hay que evitar acá es la congestión de la nariz y cuando uno sale, taparse bien con la bufanda la nariz y la boca para que el aire entre más caliente y más húmedo, digamos. A mí me encanta todo el tema de mitos y realidad. Y vamos a otra cosa que solemos hacer mucho. Nos empieza a picar la garganta. Lo primero que hacemos es una cucharadita de miel, leche tibia. Limón. Sí, hablamos de té con limón o cosas así. Y la otra parte te dice, no, toma cosas frías. Toma un helado, toma agua fría. ¿Qué hacemos con eso? ¿Los caramelitos ayudan? ¿La leche tibia, el limón ayuda? ¿O nos vamos a lo frío? Si es una inflamación de garganta, por lo que estamos diciendo, el frío puede calmar, pero lo ideal es algo más calentito o algún caramelo o miel, algo que no muy caliente ni muy frío. Lo muy caliente le va a manifestar más el dolor y lo muy frío también le va a manifestar el dolor. Entonces, lo ideal es que sea algo más templado y algún caramelo local o miel. Todo eso ayuda porque eso lubrica y desinflama un poquito la garganta. Doctor, dejando de lado el tema de los cuidados, o quizás también siguiendo en este mismo tema, sabemos que tenemos una costumbre en Argentina de compartir el mate, que es algo muy habitual y sobre todo en lugares de trabajo, en lugares de prácticas deportivas, en cualquier contexto porque el mate invita a eso. ¿Cuál es la recomendación respecto a ese tema? Si eso puede generar complicaciones en la garganta o podemos matear tranquilos. Si volvemos a lo mismo, si es una infección o una inflamación, si el paciente estuvo con secreción nasal y un poquito de fiebre o algo, obviamente no hay que compartir nada. Si el paciente se enfrió y le pica un poco la garganta, tranquilamente puede ser un cuadro de enfriamiento o de alergia y no habría problema de compartir mate ni otras cosas. Impresionante. Ahora, para terminar, porque nos preguntan mucho, el tema de la hidratación, mantener las cuerdas vocales, la garganta hidratada, sobre todo ahora que estamos en lugares cerrados, ¿qué nos conviene con bebidas más bien tibias al tiempo? Diciendo que no nos duele nada, ¿no? Yo sugiero, obviamente, la hidratación siempre es clave porque la mucosa bucal es lo primero que se seca cuando uno le falta líquido en el cuerpo. Y en invierno, uno por el frío tiende a tomar menos líquido. Entonces, lo primero que se seca es la boca y se secan las mucosas y se irritan las mucosas. La hidratación, con lo que uno quiera, lo ideal es algo tibio, pero si uno se quiere hidratar con cualquier líquido, un té, mate, lo que sea, mientras sea hidratación, cualquier hidratación viene bien. Pero lo ideal es que sea más tibio porque con la época de frío uno le tienta más las cosas calientes que las frías, digamos, ¿sí? Pero la hidratación es clave. Es clave porque la mucosa bucal es lo primero que se seca cuando falta líquido. Para cerrar, tenemos un segundo y yo necesito preguntarlo porque la típica, ¿te duele la garganta caramelitos de miel, propóleo o los de eucalipto? ¿Son mitos o realidad? ¿Sirven para algo? Sí, ayudan, sí, ayudan porque cumplen funciones de antiinflamatoria. Lo que yo creo que quede claro es que dolor de garganta no significa antibiótico. Totalmente. Porque uno va a la farmacia y se duele la garganta y toma antibiótico. El antibiótico es cuando hay dolor de garganta y fiebre. Si no, no se toma antibiótico.